¡Hola a todos! Este es un nuevo vídeo hablando de fallas de los encendidos electrónicos. Pero este nuevo vídeo, en el cual vamos a diagnosticar esta moto que tenemos acá, tendrá una gran diferencia. Lo haremos como se recomienda en los servicios técnicos. Hemos llamado a la casa importadora, nos ha brindado todos los datos de las bobinas y mediante instrumental encontraremos dónde está la falla. Pero luego lo haremos de la manera como lo hicimos en el anterior vídeo, que lo hicimos sin instrumental. Y de ahí vamos a también demostrar que hay dos formas y que la forma rápida, como digo yo, no se precisa instrumental. Verán a continuación cómo lo hacemos. Tenemos aquí la moto ya encima del banco, una moto con bastante uso, de una marca reconocida, la cual no enciende, aparentemente no tiene corriente. Comenzamos con el protocolo que es igual para todas. Retirar la bujía para ver si tenemos corriente, si tenemos chispa en la bujía. Lo primero que haremos será poner la bujía, que por lo que vemos está en buenas condiciones, la pondremos en el capuchón y entonces de esa manera comprobaremos si realmente no tiene corriente. Como vemos, ponemos en contacto, la moto al menos en los 12 volts funciona el contacto. Luego le damos con el pedal de arranque y vemos que no tiene chispa. Le damos con el pedal de arranque porque en realidad la batería está un poco baja y apenas gira el arranque. Entonces lo hacemos dándole con el pedal de arranque. Sacamos el capuchón de la bujía para descartar que no sea un problema en el capuchón, aunque luego lo mediremos y al darle nuevamente al pedal efectivamente comprobamos que no tiene corriente. Así que bueno, procederemos a sacar el asiento. Aquí ya tenemos el CDI o TSI, aún no sabemos qué es lo que tiene, pero en este caso vamos a desarmar más. Es innecesario, pero vamos a llegar a la bobina de encendido para mostrar mejor lo que vamos a hacer en el sentido de saber si esta moto tiene encendido TSI o encendido CDI. Sabemos que visualmente podemos detectar eso, eso es algo que bueno en un vídeo que dejaremos al final de este propio vídeo podremos ir a verlo y saber si es un CDI o TSI. Ya solamente con mirar ya les digo que lo que tiene esta moto es un CDI y no un TSI. Procedemos a sacarlo y bueno, ya el solo hecho de que tenga cuatro cables ya nos está indicando que este CDI es a batería, es a corriente directa. Bueno, probaremos para saber y estar totalmente seguro de que es así. Luego nos faltará saber si es análogo o digital. Comenzamos con las pruebas. Lo primero que vamos a probar va a ser la bobina pulsadora o captora. Sabemos que es un cable azul con una rayita blanca. Generalmente en casi todas las motos usan este tipo de color, a veces con una raya amarilla, pero en general ese es el cable. Y bueno, comprobamos que tiene 147 ohmios. Los datos que nos dieron de fábrica eran de 120 a 140. Estaríamos más o menos en el rango. Puede haber algún pequeño error también del multímetro que también tiene bastante uso. Y bueno, y ahora lo que sigue es medir si realmente es por bobina de alimentación o si es a 12 volt. Bueno, tendremos que poner en contacto. Ya lo hicimos y vemos que efectivamente tiene 12 volt. Quiere decir que el CDI es un CDI de corriente directa. Por ahora sabemos que es CDI y que es de corriente directa. Ahora procederemos en ohmios a medir la bobina de alta. Esto es más que nada para saber que tenemos conducción porque tenemos un ohmio. Y bueno, sí, es más o menos lo que tiene el primario. Con este otro instrumento vamos a probar si esa bobina de alta tensión está correcta. Este es un instrumento que le da corriente igual como lo hace el CDI. Lo vamos a poner en el cable negro con una raya amarilla que es el que corresponde a la bobina de alta. Y de esta manera podemos ver que ya también la bobina de alta está bien. Bueno, concretando. Tenemos 12 volt. Tenemos la bobina de alta correctamente. Tenemos la bobina de pulso correctamente. Ahora comprobamos que tiene 5 kilo ohms, 5K, el capuchón, que es lo que precisamente nos dicen de fábrica. Ya por lo que hemos podido medir, el CDI es el responsable de que esta moto no tenga corriente. Pero aún nos falta saber si es análogo o digital. Pues bien, acá tenemos dos volantes que nos marcan cuál es digital y cuál es análogo. También dejaré un video al final de este mismo explicando perfectamente lo que son los encendidos análogos y los encendidos digitales. Ahora volveremos a empezar. Pero esta vez vamos a hacer todo el diagnóstico sin herramientas. Es decir, sin herramientas especiales. Lo vamos a hacer con los componentes que yo había mostrado anteriormente y que también mostré en el anterior video cuando hicimos el video de fallas 1. Bueno, ahí pudimos ver cómo no era necesario instrumentación de precisión para llegar a un buen diagnóstico. Bueno, a continuación arrancaremos nuevamente, pero esta vez con ese tipo de componentes. ¿Están disfrutando este video? Bueno, me alegro. Para eso les voy a pedir solo un pequeño detalle. Que se suscriban a este canal. Porque tengo muchos más videos para hacer. No solo de encendidos. Luego viene la parte de los reguladores de voltaje. Otra cosa muy, pero muy interesante. Y comenzamos nuevamente de cero. Solo que ahora, bueno, vamos a diagnosticar con los elementos estos que les muestro aquí arriba. Los primeros pasos son los mismos y no los vamos a tomar en cuenta. Vamos ahora a comprobar la bobina pulsadora. Tomamos el LED, esa herramienta que ya les mostré. La colocamos con uno de los conectores a masa y el otro a azul con blanco. Y ahí procedemos a darle con el pedal de arranque. Vemos que la bobina pulsadora está funcionando perfectamente. ¿Qué es lo que sigue? Saber si le está llegando 12 volt al CDI. Muy bien. Lo hacíamos con una lámpara. En donde, una lámpara común. No muy grande. No más de 10 vatios. Es lo ideal para trabajar en estas cosas. Y, como vemos, los 12 volt llegan perfectamente. Y esto es más importante que medir con el tester. Porque a lo mejor nosotros nos da 12 volt y luego cuando damos consumo nos encontramos alguna aislación, algún problema en un conector. Y de esa manera nos daba 12 volt y cuando le damos consumo desaparecen. Acá vamos a probar un CDI que ya les había dicho que tenía que ser de punto fijo de corriente directa, 12 volt. Fíjense en que nosotros ya sabemos que tenemos 12 volt, ya sabemos que la bobina de pulso está bien y con esto probaremos la bobina de alta. Solamente tenemos que conectar los cables como corresponden, en pulso con azul con blanco. Luego ya tenemos conectado el positivo a la corriente que viene de la batería, de los 12 volt. Ahora conectaremos el cable que va precisamente a la bobina de alta, el negro con una raya amarilla en general. Cuando no sabemos el color tenemos que fijarnos en la bobina de alta, cuál es el color. Y procederemos a colocar el verde que es masa que en la moto también es del mismo color. Hay otros modelos de motos, otras marcas que lo tienen en color negro con una raya blanca. Bueno, hay que ver según el tipo de marca de la moto de qué color son los cables. No siempre son este tipo de color. Bueno, hemos puesto en contacto y como vemos tenemos corriente. Quiere decir que en un instante hemos probado ya que los elementos están todos bien salvo el CDI. Solo nos falta saber si el CDI es análogo o digital. Nosotros por experiencia sabemos que más o menos por el tamaño que tiene debe de ser digital. Y lo que vamos a ponerle es un CDI análogo. Entonces ahora vamos a ver cómo convertimos un volante preparado para un CDI que sea digital, cómo lo preparamos para que pueda excitar a un CDI análogo y que quede a punto. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, lo ideal lógicamente es comprar el CDI original de la moto. Lo que sucede es que justo en este momento no hay en plaza. La moto es una moto que se usa mucho, que la necesitan y entonces la vamos a reparar de esta manera. Sin olvidar también que un CDI análogo vale entre 5 y 6 veces menos que un digital. Y a los efectos del funcionamiento no tiene ningún tipo de problema. De hecho, esto es un motor cadenero tipo CB125 en donde hay muchas motos que traen la versión anterior de este motor y que viene con encendido análogo. Al sacar la tapa vamos a poder comprobar, ya lo sabemos porque la conocemos esta moto, de que tiene un volante con dos barras excitadoras, acá se pueden ver claramente, donde esto nos hace comprobar que el encendido es digital. Vamos a tener que retirar el volante porque vamos a tener que hacer una pequeña modificación en esas barras excitadoras para que sea compatible con el CDI análogo. Aquí vemos un volante igual de una moto similar, una moto igual, que tiene una barrita apropiada para un CDI análogo. Entonces lo que debemos de hacer es dejarle la barra de la misma medida. No hay que olvidarse que en el encendido análogo el avance se produce de un extremo al otro de la barrita. Y otra cosa interesante también es que el punto de moderar siempre es el final de la barrita. Por consiguiente, ese análogo digital al final de la barra no hay por qué modificar. Es solo sacarle el principio, cuando decimos el principio es la parte que llega primero a la bobina de pulso. Ya lo hemos hecho, como ustedes verán, ha quedado igual y es todo lo que hay que hacer. Habíamos envuelto el volante, eso es para que la viruta que sale de la pulidora no la agarren los imanes y dé más trabajo la limpieza. Procedemos a armar todo y como ustedes pueden ver ya tenemos la tapa puesta. Ahora vamos a tener que cambiar la ficha, porque la ficha de los encendidos estos análogos son diferentes. Aunque hay algunos a veces que se consiguen, bueno nosotros conseguimos este tipo de CDI con avance de corriente directa análogo y entonces le colocamos una ficha apropiada y en poco rato la moto ya está pronta. Vamos a armarla y comprobar de que la moto tiene corriente. Podemos ver como en este momento lo que hacíamos cuando arrancamos la prueba que no tenía corriente y ahora ya la moto está en condiciones de poderse poner en marcha. Cuando instalamos el capuchón en el cable es importante probar de que también la chispa está pasando a través del capuchón. No lo hicimos porque ya en el anterior video cuando hicimos todo con instrumental lo habíamos medido y no había dado que estaba bien, pero siempre está bueno hacerlo. Bueno, vamos a ponerlo en marcha y a escuchar si ella funciona. Bueno, marcha perfectamente. El sonido puede engañar un poco como si tuviera una fallita, pero nada más que un problema en la grabación. Una cosa muy importante es medir cuánto está cargando porque precisamente la mayoría de las fallas de estos CDI que son de corriente directa es por problemas en los reguladores de voltaje.